No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean fiestas Tampoco me pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos, llorando de ella Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir adónde Ay amor, fue una locura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo es pa' vivir en un retino, no sé si es un rollo Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Mejor te aguanta todo, eso es lo que rascón Si no sé si... Puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los olvos de vera Le puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando los cerdos, miles de perlas Ay amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay amor, es una locura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor No solo es pa' vivir en un retino, no escuchas mi dolor Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Te aguanta todo, eso es lo que rascón Se acuerce y no sé si no salió Te aguanta todo, eso es lo que rascón Yo sé que no he sido un santo y es que me estoy hecho del calcón No solo es pa' vivir en un retino, no escuchas mi dolor Solo de errores aprende, yo sé que es tuyo, mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti